Un juez de la Inspección Delegada de la Policía Nacional emitió un fallo en primera instancia que destituye a los policías que hace varias semanas atacaron a Víctor Ballestas y David Romero, periodistas del canal City TV, mientras filmaban un procedimiento. Bajo las pruebas recopiladas de los hechos, el juez ordenó la destitución de los uniformados, pero será la Procuraduría General de la Nación la que en fallo de segunda instancia determine si hay inhabilidad y por cuánto tiempo. El juez aseguró que existió un abuso de la autoridad por acto arbitrario e injusto cuando se excedió en el uso de la fuerza de forma innecesaria, desproporcional e irracional, lesionando, cercenando y disminuyendo los derechos constitucionales del camarógrafo de City. De acuerdo a los hechos y al material probatorio inicial, así como al recaudo de las pruebas dentro del desarrollo de las audiencias, además de los videos que muestran cómo se arremetió contra los camarógrafos, permitió determinar el fallo del juez. El caso se registró el pasado 4 de agosto, cuando el periodista Víctor Ballestas y los dos camarógrafos intentaban grabar lo que habría sido un intento de hurto durante la ciclovía nocturna, pero los policías, desconociendo los derechos de los comunicadores, los golpearon arbitrariamente.